Yo creía en las palabras bonitas que tú me decías Congelo yo caí en tus mentiras ¿De qué me querías? Te entregue mi vida Yo te di todo, todo mi corazón Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No quiero llorar, no, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero dar excepción Y no perdón si es que algún día rompe mi corazón Me ha repetido esto y por tu condición Y aquí me ves llorando por tu amor Perdóname por todo lo que hice mal Perdóname las noches que te hice llorar Perdóname que mi máscara hoy pueda quitar Y aquí te pido una oportunidad, nena Mami, 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 mami Soy constante de tus penas Pero perdona que te quiera Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No, no quiero llorar No, no quiero llorar No, no quiero llorar No quiero llorar Mi niño no me dejas tú vagando, caminando solitario Por las calles en tristeza de este amor No quisiera que esto fuera como antes Y aunque tenga que humillarme, lucharé para que creas en mi amor Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de tus engaños, de que me amas más y más Quítate la máscara y ya no me mientas más Ya me cansé de estar llorando, ya no quiero sufrir más No, no quiero llorar No, no quiero llorar No, no quiero llorar No quiero llorar Panamamusic.com.pa Paster y Nayo Paster y Nayo Elisabeth y ella no va Los sueños del verano El pequeño de la banda Paster Junto con elisabeth Nayo Panamamusic Leon Panam Panam Panam